Recombinación de sitio específico. La recombinación de sitio específico como su propio nombre lo indica ocurre sólo en un sitio específico y sin la intervención de la RECA. Esta recombinación también es conocida como la recombinación de las bacterias. El ejemplo más conocido aunque no el único es el de la integración y escisión DNA del fagolambda en el de Escherichia coli. El resultado es la combinación de ambos DNAs en un solo sitio específico. ¿Pero cómo ocurre este proceso? Veámoslo un poco más detallado. Todo empieza cuando un virus llamado fagodena afecta a una bacteria en este caso la Escherichia coli bacteriana. Una vez dentro de ellas enzimas mediadoras reconocen secuencias específicas y cortas de nucleotidos entre la cuales se producirá la recombinación. La recombinación específica de sitio puede presentarse de tres maneras distintas, las cuales son integración, escisión e inversión. Aún así el mecanismo de acción es idéntico en los tres casos. La recombinación por integración empieza cuando enzimas especializadas localizan y reconocen secuencias específicas de nucleotidos aptos para la recombinación. Estas secuencias de nucleotidos reciben nombres distintos para su reconocimiento. Es así que el fagodena es nombrado a TTP mientras que la bacteria es nombrada a TTB. A continuación la endonucleasa corta las secuencias y cada extremo recibirá una letra. Para el caso del fagodena serán P y P', mientras que para la bacteria será B y B'. El sitio donde se integrarán recibe la letra O. La ligasa junta y une ambos extremos de las cadenas. El extremo P del fago se une al extremo B de la bacteria, por consecuente el extremo P' del fago se unirá al extremo B' de la bacteria. De esta manera se ha efectuado correctamente la recombinación específica por integración. El extremo P' del fago se unirá al extremo B. El extremo De la bacteria El extremo P' del fago se unirá al extremo B.